Que Kubrick nos perdone, con Frank Arpena. Bueno, pues a ver, a dos días de Navidad, pues ya me contarás. Era lógico. Era lógico y casi obligado a la par que adecuado. Frank Arpena, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. He tenido que atusarme un poco la voz porque después de un mes sin hablar... Ay, qué pena, de verdad. Es que me reservo las palabras para cuando estés aquí. Los que venís por aquí cada 15 días, cuando hay un festivo, esto es como si fuese una temporada nueva ya, prácticamente. Vacaciones de verano o de Navidad, sí, un mes. Tengo menos vacaciones. Eso también es verdad. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Me has dicho, bajo Manger, que eres navideño. Soy navideño, sí. Naviliber. Navidul. Navideño, sí. Traigo mi jerseycico, yo llevo jersey de Navidad y todo en invierno. Y nada, pues hoy pasamos un poco por alto por las películas porque los estrenos, iba a comentar nada más empezar, que sería muy suicida por parte de las productoras entrar a... A combatir. Entrar a combatir contra Avatar el sentido del agua. Hoy he visto en Twitter una foto que salía una cartelera de cine, imagínate, 14-15 salas, de las cuales 10 eran Avatar. Increíble. Y decía, imaginaos que cuando abras Netflix sea igual. Pues sí, prácticamente, o sea... Pensadlo. Sí, sí, sí. Tenía sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. Uf, pues nada, vamos a dejar espacio a Avatar. La verdad es que para mí es una pena, pero bueno, no sé, por lo menos el sábado estuve en el cine que fui a ver Asbestas. Increíble película, por cierto. Sí, tengo ganas. Increíble, increíble. Tengo ganas. Y cómo está Luis Zahera, qué bestia. Ya hablaremos cuando llegue en Locoya, hablaremos de... Es que Luis Zahera... Pero es que está increíble. Es un máquina. Mira que es un actorazo, pero cómo está en esta peli es... En el reino ya lo hizo muy bien, pero Asbestas, increíble. Y había un montón de gente y luego en Asbestas estábamos seis personas. O sea, que ahí fui a ver Manticor a la semana anterior y... Bueno, no se había estrenado en Avatar, pero había muy poca gente sin Manticor. Que Bermud fue uno de los que se atrevió a... A combatir. A combatir contra James Cameron. Ni más ni menos. Por la cumbre del cine, el trono cinematográfico. Vamos con el peor vecino del mundo. ¿El peor vecino del mundo? Sí. Mark Forster, director de Monster Ball. La película por la que, si no me equivoco, se llevó el Oscar. Naomi Campbell. Naomi Campbell no. Sí, casi. El Golden Globe creo que fue Naomi Campbell. En la pasarela de Milán. Se me ha ido completamente el nombre. No pasa nada. Continúa. Ya volverá. Esa es cosa que vuelves cuando menos te lo esperes. Descubriendo Nunca Jamás. De Peter Pan. Sí. Con Johnny Depp. Muy bonita esa peli. O cuánto uno sola es buena película de James Bond. De la saga James Bond. En esta ocasión está protagonizada por Tom Hanks, que es un viudo depresivo que busca suicidarse, fallando en sus múltiples intentos. Y que, sin embargo, encuentra el motivo para vivir en una familia que se muda cerca de su casa. Alguno estará pensando... Espera un segundo, Fran. Esa no es la trama de un hombre llamado Ove. Pero es que esta película sueca no la conoce casi nadie. Pero han puesto a Tom Hanks y nos lo han servido con patatas directamente, como en la misma peli. Como si fuese un stick stack, ¿no? Exactamente. Ahí lo llevas. Eso que se hace mucho en el cine americano, al final. Yo pensaba que iba a tirar más del clasicazo No Matarás al Vecino, que protagoniza el mismo Tom Hanks. ¿Pero qué pasa con Tom Hanks últimamente? Y el maravilloso joke de ante la dirección. Esa película es increíble. Me gusta mucho. No sé si la has visto, que tiene muchos guiños bastante guays. Sobre todo un albueno, el fe y el malo, que es maravilloso. Vamos con la siguiente, porque esta no tiene mucho más de lo que hablar. La verdad es que la de un hombre llamado Ove, yo creo que ni la acabé. Se me hizo un poco... A lo mejor fue el momento en el que la estaba viendo un poco pesadita. Se hizo bola. Sí. La novelista y su película, de Hong San Su, que es el director de En la playa sola de noche o Jajaja, que se llevó el Un certain regard, si lo he dicho bien. ¿Cómo? Un certain regard, en Cannes. Un certain regard. Yo creo que el francés y yo no nos llamamos bien. Creo que lo he dicho. Ya me irás conociendo. Es que me instaló el Duolingo y estoy practicando. Vale, vale. El cine coreano creo que es de los más destacables en cuanto a originalidad en esta época. Ya lo vimos con esa marabunta que vino a otros parásitos, que es muy agradecida. Como dijo el propio Bon Joon-ho, una vez traspasado ese centímetro de subtítulos puede encontrar muy buen cine. La tengo pendiente. ¿No? La tengo pendiente parásitos. Yo, Bon Joon-ho, me lo he bebido entero y me encanta desde el principio que Perro ladrador, me parece que se llama su primera película. ¿Dónde guardas todos estos datos? Tengo un Excel. Pero es que, en serio, ¿dónde guardas tanta información? Pues en el Excel. Apunto todas las pelis que veo. Se debe tener 512 páginas el Excel ese. Iba por las 1200 y pico pelis. Y encima tengo como, tengo TOC, tengo una lista... Ah, pero espérate, que lo dices en serio. Sí que sí, tengo una... Que tienes un Excel donde te apuntan las películas que ves. Y luego tengo una hoja... Con comentarios. No, donde tengo las 3 pelis que más me gustan de cada año. Fran, ¿tú estás bien? Desde el 1915 hasta hoy. ¿Tú estás bien? Pues este año estoy sufriendo porque hay muy buenas pelis. ¿Comes bien? No mucho, ya me has visto. ¡Ay, Dios mío! Vamos al cine, de verdad. Venga, vamos a... Y bueno, iba a decir que el mejor paso, el paso intermedio entre el cine occidental y el oriental creo que es el coreano, porque si te cuesta un poco ver cine japonés o chino, que quizás es más reflexivo y más complicado, puede empezar con Li Chandong, Bon Joon Ho, Park Chan-wook o Kim Ki-duk y Han Shansu. Qué buenos están todos esos platos, ¿eh? Sí, escribiéndolo digo, hay una línea entera que son todo, ¿no? Esos son todos sonomatopeyas, ¿no? Pero lo digo completamente en serio que es súper interesante. Sobre todo Bon Joon Ho, yo creo que es el más que se acerca al cine occidental. Tengo pendiente para el sitio. Mira, igual están navidades. Y Park Chan-wook hace chines. ¡H-Chine! ¡Qué ofensivo! Por favor. Hace cines muy buenos como La Doncella, por ejemplo. Y vamos con la Navidad. ¿Esto en cuánto estrenos? ¿Esto en cuánto estrenos? ¿Avatar que le des morcilla, por supuesto? Avatales de la semana pasada, ya hablamos en su momento. Es verdad, dijimos que había un reestreno por parte de tal, que hubo movida en América porque la gente pensaba que iba a haber la nueva. Exactamente. Y se encontró que era la antigua. Ahí fue cuando hablamos. Son americanos. Y ya hice un monográfico prácticamente de Cameron. Es verdad, es verdad. Vamos con Navidad. ¡Navidad! Venga, y la Navidad. Ponemos algo de ambientillo navideño. ¿Ponemos ambientillo? Venga, pues marchando. Es tremendo porque ya hablamos de eso. Se nos quedó como que era de entretiempo. Era de entretiempo porque vale tanto para Halloween como para Navidad. Pusimos en Halloween la canción de Halloween. Esto es Halloween. Y ahora, ¿qué es? Súper bonita. Pero se entera. Es genial. Yo me sé, creo que solo me sé estas dos canciones completas de la peli. Porque las llevan en el coche además. ¿Vamos? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. Es una maravilla. Vamos con ello que se nos acaba el tiempo. ¡Cine navideño! La última sección del año lleva escrita la palabra Navidad. No me digas. Y haría el 24. Si me llegas a decir Semana Santa me caigo de culo, ¿eh? Bueno, si quieres traigo aquí... Haré una sección guay. Yo lo que tengo aquí marcado como la época más bonita del año. Ya te lo he dicho antes. Y vamos a empezar con... Navi Liber, ¿eh? Un cortometraje que creo que es necesario verlo todos los años. 26 minutillos. Que es el cuento de Navidad de Mickey. En el que Scrooge es... El tío Gilito. Que es un corto que para los más pequeños yo creo que es... Eso estará en Disney+. Seguramente. Estará en Disney+. Las cosas suelen estar. Vale, vale. 26 minutos yo de las mejores maneras de acercar a lo más pequeño el relato de Dickens. Otra de ellas es de CMX, que es cuento de Navidad con... No se llama exactamente igual. Con Jim Carrey y Gary Oldman de 2009. ¿Con Jim Carrey? Sí. Todo lo que llama Jim Carrey mola, ¿eh? También tengo otra de Jim Carrey luego. No sabrás cuál es. Y la peli está bastante bien. Yo fui bastante reacio a verla y la vi en 2019 creo y me gustó bastante. Pero es que venía un poco traumado por Polar Express. No dejamos de lado a CMX y a la animación porque retomamos a Tom Hanks también. Otra vez. Para hablar de Polar Express. Y si logras abstraerte de ese aberrante CGI, que es un poco cutrerillo. Está empezando ahí en 2004 la esencia del CGI. Y es una película que creo que es bastante bonita. Por lo menos la recuerdo así. Yo la vi en el cine con nueve años. Sí que se hace un poco duro en ese apartado, pero creo que está bastante bien. Y en el polo puesto de la animación, una técnica brillante y mucho más reciente, Klaus. Española, muy reivindicable y que además dio bastante que hablar en su año. Nominada a los Oscars, por cierto. Cerramos el apartado de animación. Sí. Vamos a Acción Real. Vale. Acción Real, dos clasicazos. Jim Carrey, el Grinch. Es que estaba pensando, cuando has dicho lo conocerás, y he pensado sí. Y además últimamente me estoy encontrando con muchos Grinches por la calle. Sí, bueno, la de animación del año Patapum. No, no, gente que es el Grinch. Ah, sí, bueno, sí. Sí, gente que es el Grinch. Hay alguno que otros. ¿Tú antónimo? ¿Mi antónimo? ¿Tú antónimo? Sería el Papá Noel, digamos. Bueno, sí. No sé. Bueno. De nuevo Jim Carrey es una de las grandísimas películas navideñas de todos los tiempos. Ya lo digo, hay varias de animación también. Y está basada en los cuentos del Doctor Zeus, que es una forma de acercar también a los niños ciertos relatos con originalidad y un poco de ternura. Aunque los dibujos a veces dan el gato o, por ejemplo, un poco de mal rayete en algunas ocasiones, creo que tiene cierta ternura a una animación que a mí por lo menos me gusta. En este caso escogió la de acción real. Y otra de acción real que creo que es inevitable hablar de ella, que es un padre en apuros. Jingle all the way. Un clasicazo, ¿eh? Su arsenague buscando a Turboman. El juguete, madre de Dios. Buscando a Turboman para Anakin Skywalker. Sí, es verdad. Es verdad. Por toda la ciudad. Para convertirse en el padre del año. Increíble película. Yo creo que es indispensable. Turboman, ¿eh? Todas las navidades está en la tele. Sí. Esa de Papi de guardería también, ¿no? Poli, Poli de guardería. Poli de guardería, sí. A mí me parece que le sobra al final. Cuando parece que ya está acabando y de repente meten una trama ahí de la coleta que aparece. Pero bueno. Haremos otra sección de su arsenague los días. Que el reto para mí ha sido poner su arsenague sin buscarlo en Google y lo he conseguido. No me digas. Sí. Creo que es de las pocas veces. ¿Has acertado? Sí. Siempre me lío con si es 2N o 2G, pero es 2G. Muy bien. Bueno, y pasamos a las recomendaciones. Puede dar el año ya por completo. Eh... Sí. Pasamos a las recomendaciones para que los más mayores enseñen a sus peques. Ah, mira. Esto está muy bien. ¿Quién no ha llorado nunca con James Stewart? Qué bello el vivir. Sí. Blanca, para... Yo creo que esta peli siempre lloro cuando la veo. Y es un llanto diferente, no es tristeza. Yo creo que es de... Mira qué bonito. Estas cosas no pasan en la vida real. Puede ser. Mira la calidez de la gente con sus vecinos. No sé. Yo creo que es muy necesaria en todas las noches buenas. Yo por lo menos la intento de siempre. Me gusta mucho. Y cómo no. La mejor película navideña de la historia. Oye, no sé si sabes por dónde van los tiros. Ojalá sea solo en casa. No la he nombrado por los pelos. Pero llevo la sudadera hoy de La Jungla de Cristal. La mejor peli navideña. La Jungla de Cristal es una película navideña. Sí. Es una cita de Navidad. A ver. Seguramente no era el concepto que me viene a la cabeza. Para mí es la mejor peli navideña que existe. Pues yo soy de solo en casa. Esta sí que es de acción real. Pero real. Además de solo en casa dos. Acción. Exactamente. Está solo en el Hotel Nagatomi. Y bueno, pues yo soy John McTiernan. Bruce Willis. El Hotel Nagatomi. Acción Tension. Y J.P.K.J. Yo considero que es. Yo por lo menos la veo todas las navidades. Pues navidades a nosotros. Incluso los Gremlins también podríamos nombrar. Como peli navideña. Es verdad. Es verdad. Por lo pronto creo que ya está bien. Que ya tenemos cargamento suficiente. La Jungla de Cristal me ha dejado el culo roto. Eso tengo que admitirlo desde ya. Lo tenía muy claro. Frank Arpena, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Me tienes que enseñar ese este. Claro, se lo paso a todo el mundo que me lo pide. Y tengo... Cada vez voy actualizando más. Ahora mismo tengo un tic en el ojo pensando en ese este nada más. Ahora en cuanto acabemos te enseño cómo lo llevo. Bueno, Álvaro. Bueno, que tengas un buen final de año. Que disfrutes de las navidades que tanto te gustan. Y feliz navidad a todos. Y que a la vuelta sigamos con más. Disfrutáis con los que más queréis. Un placer, caballero. Chao.